Encontramos a Jorge el Curioso Oye tía, mire ese mono subió ese árbol Wow sobrino, ese es el mono de Jorge el Curioso Wow, viéndolo bien de verdad, vamos a atraparlo Jorge Jorge Tía, mire, está bajando ¿Le gustaría que juguemos con Jorge el Curioso? Sí, hermano, esa chica está que besa a alguien, pues yo no veo a nadie Y así fue, esa chica parecía que le estaba dando besos a una persona Oye, hija, ¿quién le está dando besos? A mi novio que está aquí, señora Así que la señora se asustó bastante Esa niña le está dando besos a un espíritu Comenta si tú te diste cuenta del espíritu Estamos muy asustados porque ese muñeco estaba durmiendo al lado de Spider-Man Así que le dije a mi hermanastro que vaya donde Spider-Man para ver si se encontraba bien Comenta si tú crees que ese muñeco le hizo algo malo a Spider-Man La bruja que hacía hechicería Amiga, ¿te diste cuenta que esa señora está haciendo hechicería? Uy, sí, amiga, yo todas las noches la veo en el cementerio haciendo hechicería Amiga, vamos a ir contentos para poder observarla Amiga, ¿te diste cuenta que esa hechicera convirtió al vecino en sapo? ¿Quieres ver cómo la bruja dejó al vecino? Hermano, hermano, hermano está Este niño se encontraba perdido Hermano, hermano Pero él también lo estaba buscando Y de pronto, gracias a Dios, lo encontró Comenta si tú amas a tus hermanitos El sombrero del duende Sombrina, el sombrero del duende Uy, sí, tía, vamos a cogerlo Vamos Tía, aquí está el sombrero del duende, póngaselo No, me da mucho miedo Así que a la chica no le importó y le puso el sombrero a su tía ¿Tú crees que el duende se apoderó del cuerpo de la señora? Encontramos la casa de la Llorona Oiga, tía, acabo de escuchar ese llanto Yo creo que esa es la casa de la Llorona, tía Uy, mijito, mucho cuidado Porque si la Llorona lo ve, va a pensar que usted es su hijo Yo creo que sí, tía, vamos, vamos Tía, parecí que la Llorona me acabó de escuchar Mijito, ahí viene, ahí viene No, no, no ¿Tú crees que la Llorona se llevara al chico pensando que es su hijo? Ayúdala, 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 ayúdala Ayúdala, ¿qué le pasó? El pie, el pie, el pie, el pie, la tía, el pie Y si familia, ese muñeco misterioso tenía atrapada a mi mamá ¿Laisy le tocara pasar la noche dentro del cementerio? Encontramos la casa de Spider-Man Tía, esa no es la casa de Spider-Man Sí, mi hijita, o la te la daño, me di cuenta Vamos a vernos Spider-Man, Spider-Man Mira, tía, que el hijo de Spider-Man abrió la puerta ¿Quieres conocer al hijo de Spider-Man? Escuchamos el llanto de Pennyway Oye, hermanastra, acaba de escuchar ese llanto aterrador Sí, hermanastro, creo que ese llanto es de Pennyway Yo creo que vive por aquí cerca, vamos a investigar, vamos a investigar Hermastro, yo creo que la casa del payaso es allá adentro Anda, hermanastro, que yo te cuido desde aquí Seguro, hermanastro, voy con cuidado ¿Quieres saber lo que el payaso Pennyway le hizo a este chico? Hoy regresé de clases y me llevé tremenda sorpresa Los muñecos ya no estaban, así que me fui de inmediato a buscarlos al dormitorio Y no los encontré Y de pronto escuché que en el dormitorio de mi mamá se había escuchado un ruido Comenta que crees que los muñecos estaban haciendo en el dormitorio de mi mamá El hijo de Spider-Man estaba jugando con su tío Y de pronto se dieron cuenta que el duende los andaba observando Así que el hijo de Spider-Man fue corriendo a esconderse Y eso no fue todo porque el duende se enojó Comenta si crees que el hijo de Spider-Man puede atrapar al duende Y eso no fue todo porque el niño había hecho lo que sucedió Y de pronto se cumplió con su tío Y de pronto seULDade